Aquí tenemos al culpable de que el sur y el sudeste hoy sean uno, como es TATO. Yo, vino con mi nominación, lo pone la etiqueta al WS Stroll, la copia de la copia, el clon de un clon, el Tom Simpson, sí, así son. Kingdom con Esli, Reunion, enciendo la cabeza del blon, caminando por el ritmo sin Tom Tom, yo no sirvo, yo soy una pitón, ven, dame alcohol, no me pongas sin. Aún recuerdo el supercinexin, cría cuervos y te quedas sin, y sin ojos no verás el fin. Como ven, ven, ajeno, procuro que mi culo no da ajeno, freno, me paro, respiro oxígeno, si ya no sorprendo, me entiendo que siempre fui bueno. Me equivoco, venga, dime que no, tienes hambre, bro, cómetelo, si la peña se funde en fluidos y cunde, confunde. Tiro de conocidos y de lunder, no me alumnes, tú, callas, vivo condido en mi muralla, si tiras de rezone y no fallas, pues meten en fuego y son fallas. Buscaba la respuesta, yo ya te lo he dicho, el sabor está en la mezcla, vengo del pasado, la maqueta de los noventa, Ciro de Burra y me he pasado el mil ochenta, volando en línea recta, voy con el rap, de la cura está el nicho, esto no es un disco, yo lo llamo mi capricho, también el perdón, pa' muchas cosas que he dicho. En el top, we always on it, dicen que el rap o que es pop, we always fireball, opiniones, opiniones sobran, hablan y conspiran en las sombras, y así el grupo en el club, we always on it, a los que quieren, next up's where we fireball, copiones, opiniones sobran, faltan las canciones que te asombran. Oh, la y los banda, sería, mucha falta, pieza. Cuando empiezas la malversación es, bro, pensa, la superación se tensa, si piensas que compensas, o pesar de la sensación adversa. La protesta, mi gesta, estar en la palestra, son el all-star y la ballesta, no, cuesta remontar un escalón, lo que cuenta es escalar hasta la cresta. Voy de cabeza, bingo, piezas, un alto rango no ringo, empieza, grabo y rindo, luego rindo, te acabo votando el domingo. Arcadas, aucajadas, la cara desencajada, mi boca evoca una cascada y brotan carcajadas. Hoy me agarro y te barro el párrafo, soy bizarro, no párroco, dos rombos, me corrompo con pocorrón y rompo el rol del rondo con rock. No te chines, va, si subo el volumen no me chilles más, súbete a mi nube que es mi funeral, o vuelve a la urbe como un boomerang. Tira, tira, busca, busca, lo mejor de la droga es que no me gusta, Sultrán del Sur, al marido de la Durcalda le duncan du zumba. En el groove, camino a la zumba, surcando el groove, en marabundas y en malabundas, se desenfunda una tunda en el bumbas. En el groove, en el groove, en el groove, we always own it, dicen que rap o que es pop, we always fireball. Opiniones, opiniones sobran, hablan y conspiran en las sombras, ya sea el groove en el groove, we always own it, a los que quieren escap, we always fireball. Copiones, copiones sobran, faltan las canciones que te asombran.